Tenemos que irnos directamente a Argentina. Atención, que Argentina está al borde de un conflicto civil porque el marxismo no acepta que Milley gobierne. No lleva ni 15 días y hay manifestaciones y que Milley no ha cambiado, no ha prometido. Pero venga, si acaba de llegar. Pero ojo, vamos a ver los decretos que ha hecho Milley y cómo se lo han tomado los marxistas en la calle. Veanlo. El decreto incluye. Uno, derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. Dos, derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. Tres, derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. Cuatro, derogación de la ley del compre nacional que sólo beneficia a determinados actores del poder. Cinco, derogación del observatorio de precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. Seis, derogación de la ley de promoción industrial. Siete, derogación de la ley de promoción comercial. Ocho, derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Nueve, derogación del régimen de sociedades del Estado. Diez, transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Pues, amigos, podemos seguir y seguir y seguir. Aquí tenemos a un economista como el señor Bermejo. ¿Qué opina usted de todas las medidas que está sacando mi ley en estos momentos? Bien, mi ley lleva poco tiempo. Hay que esperar al menos 100 días para ver qué pasa ahí. Y yo le puedo dar mi opinión de lo que hasta ahora sé que ha hecho y ahora de lo que ha dicho que va a hacer. Lo que sé que ha hecho hasta ahora son cosas, en mi opinión, buenas que son, por ejemplo, facilitar la importación. Es decir, que haya más oferta en el país. Porque el problema que tiene Argentina es que hay una inflación del copón. Entonces, para luchar contra la inflación necesitas que haya más oferta para que los precios bajen. Con lo cual, si tú facilitas las importaciones, hay más productos en el mercado y la gente tiene que gastarse menos dinero para comprar lo mismo. También ha facilitado la exportación. Es decir, que Argentina, que es un país inmensamente rico, sobre todo en materia prima y premanufacturada, pues pueda exportar esto. Y abrirse más al mercado internacional. Por contra, ha cogido y ha devaluado el peso. ¿Para qué? Pues para que su exportación sea más atractiva aún. Es decir, para que puedan vender y competir en el mercado internacional de forma masiva. Por lo tanto, esas medidas son muy buenas para dinamizar a corto plazo la economía. Pero tienen un inconveniente. Que la devaluación de la divisa, y tan brutal, lo que hace es que empobreces a las personas. Aunque dentro de un mercado cerrado, pues no afecta al tanto, pero les empobrece más, porque sus bienes valen menos. Y en muy corto plazo genera más inflación todavía. ¿Vale? O sea, el efecto rebote. Y por eso hay tanta gente en la calle diciendo, hostia, y si encima les quitas subsidios, les quitas no sé qué, pues su poder exquisitivo se deprecia a un mar del que ya está. Por eso está la gente tan cabreada. Por lo tanto, cosas buenas esas. Cosas malas, hombre, al que salga a la calle y proteste y corte la acera, le quito no sé qué. La ley de contra los no sé, o sea, represiones no sé qué. A ver, yo creo que eso se ha parado. Y de esto último que ha dicho, de estas medidas que ha dicho, vamos a ver, cuando yo oigo a la peña, es decir, derogación de la ley de no sé qué, derogación de la ley de no sé, derogación, 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 vale, pero habrá algo que lo sustituya. Digo yo, porque cuando tú derogas una norma, tendrás que poner otra, ¿no? O reducir la que hay, o adecuarla, pero no dejar sin norma. Si lo que él quiere es dejar sin norma, es decir, que aquí todo el mundo se las apañe, como sea, pues eso puede ser un caos del copón, o sea, con todos mis respetos. En realidad, está derogando normas que eran restrictivas, que limitaban la libre competencia. Por ejemplo, el tema del petróleo, una de las normas que ha derogado ha sido la fijación del precio del barril criollo, que era el motivo por el cual Argentina, a pesar de estar generando y procesando más petróleo, en su historia, pues ha habido un desabastecimiento interno por culpa del barril criollo. Al liberar, perdón, con esta derogación, pues ya lo que se fomenta es la libre competencia y efectivamente ya los productores van a poder, evidentemente, digamos, el mercado interno puedan abastecerlo, ¿verdad? Y otra cosa importante, el tema de la idea de góndolas y todo eso, eran todas medidas restrictivas que lo que hacían era monopolizar casi todos los servicios, o sea, que se presupone que a partir de momento sí que va a haber mayor competencia y va a haber más movimiento, sobre todo el mercado interno, que es muy grande. Pues amigos, tenemos a Maybor al otro lado de Sky. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde Washington DC. Maybor, lógicamente, mi ley no lleva ni 10 días, me parece que lleva 9 días, y ya tenemos al marxismo en la calle, a los gerentes de la pobreza, que son los sindicatos, pues en una revolución total, y ya vemos en los medios de comunicación que si mi ley miente, que si mi ley nos ha engañado, etcétera, etcétera. ¿Esta gente dónde estaba cuando directamente no tenían para comer el 50% de la población, cuando subía la inflación de forma desproporcionada y cuando estaba la señora Kirchner robando con mano llena? ¿Dónde estaban todos estos que estaban escondidos? Mira, estaban, formaban parte del Estado parasitario que justamente las propuestas de mi ley tienden o quieren o desean equiparar y llevar al mínimo. Fíjate que las reformas propuestas que fueron prácticamente explicadas a lo largo de la campaña electoral sabían que iban a ocurrir en los términos que él había señalado porque es la única manera de acabar con el Estado elefantiásico que ha generado el kirchnerismo. Y los sindicatos que son veedores y parásitos del Estado obviamente tenían esto previsto cuando nosotros estuvimos allá para la primera y la segunda vuelta estuvimos conversando con muchas personas que estaban preocupadas por la posibilidad de que se generara este escenario y hoy en día observamos lo había previsto para el 20 de diciembre y ha sido ocurrido con lo que te puedo decir que si mi ley logra mantener un balance y un equilibrio en el gobierno podríamos avanzar un poco pero se han activado todas las fuerzas del kirchnerismo de la izquierda que en buena medida son dueños de los medios de comunicación social a los que mi ley ha decidido por órdenes ejecutivas no darles más dinero para que hablen mal del gobierno la pauta publicitaria quedó eliminada por unos seis meses y con ello se activó un plan que busca acabar con el gobierno de mi ley hemos conversado con varios amigos que nos han dicho que esto va apenas empezando va a haber gente en la calle van a señalar abusos de toda naturaleza y tristemente Jesús y la audiencia nosotros en Venezuela en el año 1991 tuvimos un programa que buscaba eliminar el estado un todo en Venezuela y reducirlo a un mínimo con medidas que buscaran producción y desarrollo del sector energético en manos privadas y acabar con las deudas que tenía el estado y el enorme déficit fiscal y eso generó un golpe de Hugo Chávez que fue no exitoso ese día pero que culminó con el gobierno de Carlos Andrés Pérez también pasó en Argentina en otras oportunidades y mi ley lo sabía el juego de esas 300 decisiones que son necesarias para acabar con el caos económico de Argentina no son potables y en estos momentos creo que vamos a estar enmarcados en una sección que mi ley puede lograrlo porque un gran comunicador y lo que fracasó en otros países de América Latina era que los líderes que estaban llevando a cabo las formas estructurales de la economía no eran capaces de comunicar lo que estaba pasando y esa es la gran diferencia porque mi ley dio cátedra de economía durante los años que estuvo solamente de candidato a diputado sino como figura que se hizo valer en los mejores alternativos mi ley está dando una cátedra pero hay una resistencia enorme y creo que va a haber violencia de acuerdo a varias de las personas con las que hemos conversado que están no solamente muy conternadas y preocupadas pero a la vez dicen que este programa es lo único que puede acercar Argentina del caos de la licença